El espectáculo está de luto y por eso es otra de las imágenes del día. Pablo Cedrón falleció a los 59 años. Estaba internado en la clínica de la Providencia. No se sabe a ciencia cierta cuál fue el motivo que lo llevó a la muerte. Dicen algunos que estaba atravesando una larga enfermedad. Un hombre que popularmente se hizo muy conocido trabajando con Alfredo Caseros en Cha Cha Cha, que tuvo personajes muy destacados, inolvidables. Luego se destacó en novelas, en películas, decíamos, fue uno de los compañeros en el aura junto a Ricardo Darín. Y hoy, lamentablemente, tenemos que hablar de esta noticia muy joven, 59 años. En algunas horas se va a conocer un poco más sobre lo que sucedió, como decíamos, atravesaba una enfermedad, pero esto no se conocía. Los compañeros lo despidieron a través de las redes sociales.